Y ahora vamos con la sorpresa que os teníamos preparada. Repartiendo Juego en el Casa de Monsaragoza llega directamente desde el pabellón Príncipe Felipe. Ahí está María Betancourt, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Bueno, vienes porque es el sorteo de la final de la Copa de la Reina, ¿verdad? Verdad. ¿Vienes con ánimo? ¿Eres optimista? Sí, sí, bastante, claro. ¿Sois favoritas o si no vais a estar ahí dándolo todo, no? Eso es, vamos a disfrutarlo. Oye, nosotros apoyando, claro que sí. Me han dicho que se te va bien la cocina. Sí, sí, bastante. Sí, pues bueno, yo he pensado en una recetica. Yo creo que esto os va a dar fuerza. Se la puedes hacer a tus compañeras y quién sabe si esto ayuda un poquito, ¿no? Intentar, ¿eh? Pues sí. Vamos a hacer unas, hemos hecho de primero una receta asiática. Entonces, para acompañar vamos a hacer unas piadinas, que es como un pan plano muy sencillito de hacer y muy resultón. Y le vamos a dar algún toque porque me ha chivado un pajarito que te gusta el picante. Sí, un poquito, sí. Pues le vamos a poner un poco de picante. María, como buena portuguesa, tiene más querencia al picante que los españoles. Entonces, vamos a ponerle un toquecito de picante. Y alguna cosa más, algún guiño a su trayectoria que ahora comentaremos. Venga, pues vamos al lío. He preparado dos cuencos, uno para ti y otro para mí. Muy bien. Harina, 130 gramos de harina para ti, perdón, 300 gramos de harina para ti y 300 para mí. Pues para eso. Echamos aquí al cuenco, venga, para adentro. Es harina normal y corriente, ¿eh? Esta receta la puedes hacer en casa sí o sí. No lleva ingredientes raros ni nada. Vale. Pellizco de sal para ti, te lo pongo yo si quieres, que tengo así como una báscula en la mano ya hecha de serie. Igual que a ti se te va bien encestar a mí. Sí, a ti, pero eso. A mí eso. Poner la sal. Muy bien, juegas de base además, ¿no? Sí. Y muñeca fina, ¿no? Tienes buen tiro exterior. La tengo ahí afinada. Importante. Ojalá se te vea muy bien la fase final y encestes ahí sin parar. Muy bien. Y aquí tenemos agua. Son 130 gramos de agua a temperatura ambiente y estos son 60 gramos de aceite de oliva virgen extra. Muy bien. Qué inventazo el aceite de oliva virgen extra, ¿eh? Sí, sí. También hay buen aceite en Portugal. Sí, pero no es tan bueno como el español. Mira, aquí tenemos alguna cosicagua. Así que... En bacalao no podemos competir, eso sí. No, eso no. De verdad, es que los portugueses con el bacalao son cinturón negro. Bueno, pues cogemos por aquí y mezclamos esto con esto. Muy bien. Vertemos. Y luego tenemos levadura. Es un pan muy sencillito porque no lleva levadura prensa de panadero, lleva levadura química. De esta de sobre. Entonces por ahí medio sobre, que son 8 gramos. Lo puedes hacer a ojo en casa, ¿eh? Aunque no tengas báscula. Muy bien. Muy bien, perfecto. Mezclamos con la mano. Esto es muy relajante. Y vamos ahí integrando estas partes. La sal, la levadura y la harina. ¿Qué tal la dieta de un deportista? ¿Es así muy estricta o os dejan saltarosla así un poco? Bueno, yo creo que puedes comer un poquito de todo. Mientras te cuides y sepas cómo comer, pues... Torreznos todos los días, ¿no? No, eso no. Pero algún día sí. Algún día sí, hombre. Es una barbita energética. Hay que darse un capricho de vez en cuando, ¿no? Hombre, es que la salud mental también importa mucho. Afrontar los partidos. Porque si no ya vas con una cara de celga que para qué. Claro, eso es lo que se suele decir. Bueno, y ahora cogemos por aquí y vertemos de golpe con decisión. Ahí está. Muy bien. Decidida. Y ahora, pues, a relajarse tranquilamente y charlamos un ratico. Vamos ahí mezclando una parte con otra. Vamos ahí dándole. Y aunque al principio parezca una receta muy inmanejable, tú no te preocupes que esto va a llegar a buen puerto. Sí. ¿Has hecho masas de pan alguna vez? De pizza, sobre todo. Ah, pues es muy parecida. Es un pan plano y mola bastante. Oye, has recorrido Valencia, has estado en Canarias también. Sí, en Tenerife. Y esta es tu primera temporada en Zaragoza. Pero cuéntame, ¿con qué plato te quedas de la gastronomía española? Con la paella. Está buena, eh. Y si has estado en Valencia, has probado la auténtica paella bien hecha. Sí, es que me encanta. El arroz me encanta. El arroz está muy rico. Oye, pues aquí en Aragón tenemos buen arroz también. Sí, sí. Hacemos buen arroz y producimos buen arroz. ¿Y de Canarias? ¿Te gustó Canarias? Bastante. Sí, tiene una cocina muy picante. Porque también es muy parecida a mi casa, entonces. Claro, tiene toques portugueses, ¿no? También. Y la isla, pues... El picantito, ojo, la isla, el clima también. Muy bien. Y de cocina portuguesa, ¿cuál es tu plato favorito? Bacalao. Ah, bacalao. Cómo no. Cómo no. Bacalao brás, bacalao con nata o cualquier cosa. Con nata me gusta bastante. Sí, sí. Muy bien. Es que los portugueses, mira que en Aragón se nos da bien cocinar el bacalao, ¿eh? El bacalao, ajarriero, todas estas cosas. Sí, pero no es igual. Hay que reconocerlo. Cuando no se puede, pues no se puede. Otras cosas sí. Ternasco, Aragón no tienen. Pero el bacalao sí que lo hacen. Ya llevaré a Portugal un ternasco. A ver qué dice la gente. Hombre, te van a aplaudir. Llevas un jamoncito de teruel y un ternasco. Ya verás. Madre mía. Bueno, pues por aquí vamos amasando hasta que no quede nada de harina seca. ¿Ves toda esta harina de las paredes? Vale. Pues rascamos con la misma masa y que no quede ni un grumete. Ok. Nada, juego fácil. Fácil. A ver, a ver. Pues sí, esto está perfecto. Muy bien. ¿Tú crees? ¿Que no habías hecho esto antes, seguro? ¿No me tomas el pelo? No, no, no. Vamos, pues tiene bastante maña, ¿eh? Porque la masa está perfecta, está exactamente igual que la mía. Y ahora lo que vamos a hacer es taparlas y dejarlas reposar durante una horita a temperatura ambiente. De esa manera luego la podemos estirar y hacer lo que vamos a hacer. Oye, en tu equipo, ¿quién es la que cocina? ¿Así cuando os juntáis un poco todas a celebrar? Yo diría que yo, pero... ¿Tú eres la más cocinilla del equipo? Sí. Qué muy bien. Pero bueno. Hemos acertado entonces aquí con la invitada. Muy bien, me parece maravilloso. María también cocina bien. ¿Sí? ¿María es de aquí? No, es la otra portuguesa. Ah, la otra portuguesa. Que vive conmigo. Al final es que, claro, estás barriendo para Portugal. No, unas cuantas que cocinan bien. Muy bien, muy bien. Pero mola mucho, ¿no? Hay muy buen ambiente en el equipo. Me imagino que hay muchas nacionalidades y al final cada una pone un poco de suelo. Cada una aporta un plato de su país o intenta hacer para que todos probemos algo distinto y esto está bien. Qué bonito es eso, claro que sí. Bueno, pues vamos a esperar. Una origa que repose, tapamos con film y volvemos dándole un toque portugués. Que tenemos sorpresas preparadas. Bueno, pues he de reconocerlo. Hay que tener humildad ante todo, saber perder. Nos hemos quedado con la masa de María que ha quedado mejor. Gracias. ¿Qué te parece? Oye, así son las cosas y así hay que aceptarlas. Están muy bonitas, ¿verdad? Joder, ha quedado perfecta. Tenemos ya la masa reposadica. Entonces esto ya se puede hacer con ello prácticamente lo que quieras. Entonces nosotros vamos a hacer unas tortillas, pero las vamos a hacer un poco diferentes porque las vamos a rellenar de perejil, albahaca y como eres buena portuguesa, cilantro, que me imagino te gusta, ¿no? Sí, sí, bastante. Aquí en España todavía estamos adaptándonos al cilantro, pero que sepáis que en Portugal el cilantro se pone a casi todo. Y a mí me encanta. Bueno, pues vamos a dividir esto en cuatro con un cuchillo mismamente, tal que así, dividimos en cuatro. Hala, dos para ti y dos para mí. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es picar, tengo aquí manojito de albahaca, perejil, cilantro, vamos a coger cuchillo y picamos. Y además me han dicho que también, me ha dicho un pajarito, porque yo me he estado informando, María, que te gusta el picante también, ¿no? Sí. Bueno, nivel de tolerancia bastante o con cuidado. Mediano. Bueno, pues pondremos con cuidado que yo quiero tenerla al 100% en el partido. Muy bien, pues picamos por aquí las tres hierbécicas. Vale. Ahora, cogemos nuestras bolicas de masa. Simplemente con las dos manos las estiramos un poquito, las aplanamos, vamos, como si quisiésemos hacer una especie de pizza. Y una vez que tienes este redondito, muy bien, perfecto. De eso se trata más o menos. Chafas para adelante, así dedos juntos y ya está. Mira qué sencillo. Esto es como la plastilina de niños. Es verdad. Sí, total, es como la gente en la cocina. Es verdad. ¿Tú cuando tienes así un mal partido o algo te relaja luego la cocina o no? Sí, la verdad es que sí. Sí. Yo, fíjate, yo estoy un poco enfermo porque tengo un mal día cocinando y llego a casa y me relajo cocinando. Y cocinas otra vez. Es un poco tu tipo, vamos. Bueno, pues cogemos. Te voy a poner por aquí, mira qué marciana da más rica. Ay, qué bueno. Un manujico de hierbas para ti y otro para mí. Vale. Y una vez que tenemos esto, atención. Vamos a poner por aquí, cogemos, separamos un poquito, nos aseguramos de que no se haya pegado abajo. Vale. Eso, lo soltamos un poquito. Muy bien. Cogemos una punta, la llevamos al centro. Cogemos la siguiente puntica y la llevamos al centro. Eso es, se aprieta sin miedo. Ahí, otra. 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 Hasta que conseguimos hacer un atillo completamente cerrado. Digo, muy bien, sí señor. Perfecto. ¡Jugón! Muy bien. Eso está genial. Pues ahora lo que hacemos es dar la vuelta y vamos girando un poquico. Mira, hay un truco. Pones la mano así como una garra y haces girar esto. ¿Ves así? Tiqui, 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 tiqui y haces girar. Y como por arte de magia, las hierbecicas se quedan aquí, enterradas. Dale la vuelta. ¡Chachán! Conseguido. ¡Wow! Choca. Vamos. Una crack. María, pues venga, hacemos la otra y las estiramos, que queda muy poquito. Vale. Bueno, María, estamos en el último cuarto. Vamos allá. Aquí nos lo jugamos todo. Qué similes, ¿eh? Qué metáforas de poca que te estoy poniendo. Ponemos por aquí. Boleamos con harina. Estiramos con el rodillo y tú te vas a quedar en los fuegos, ¿eh? Vale. De ti depende... No te quiero meter presión. No, sin presión. Tú estás acostumbrada, además. Sí, sí. Ponemos por aquí. Estiramos y le damos forma redonda. Y dentro, fíjate, que se adivinan los verdecitos de las hierbas. De las hierbas. ¿A qué mola? Va a estar muy rico. Sí, porque no se cocinan, además. Se quedan fresquicas ahí dentro. Muy bien. La tortita va a estar muy caliente, la piadina, pero lo de dentro va a estar sin cocinar. Muy bien. Vale, entonces, por aquí. Llévate esto y lo pones en la carmela, por favor, en el grill. Ahí está. Ponemos una por ahí y otra por acá. Toma, toda tuya. Muy bien. Muy bien. Me decías que habías estado en Canarias, ¿no? Jugando. Eso es, dos años. Dos añitos. Muy bien. Pues entonces habrás salido de mojo hasta aquí. Está muy rico, ¿eh? Está muy bueno. Papas con mojo. Sí, sí. Es una cosa bastante rica. Pues mira, como sabíamos que venías, te hemos puesto un poquito de mojo y como además te gusta el picante, vamos a darle un poco más de alegría. Bien. Venga, pues un chorrito de salsa picante mexicana, que esto te va a poner, vamos, esto antes de un partido te pone a 100. Al día siguiente ya no lo sé, pero en el día del partido... Sí, pero al partido voy a probar a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Sí, sí, en un momento dado sueltas un fogonazo así, un aliento que a la contraria le puede dejar todo. Bueno, pues pintamos la parte que tienes cruda, la pincelas tranquilamente con este mojo. Parece una cosa muy rara, pero ya verás que toque más guay. Vale. Muy bien. Ahí con tu juego de muñeca que lo tienes, vamos, perfecto. Ahí estamos, perfecto. Pintamos todo y luego le vamos a dar la vuelta y todo ese mojo rojo se carameliza. ¡Guau! ¡Guau! Esto va a estar riquísimo. Yo me fío de ti. Haces bien. ¿Qué tal huele, María? Muy rico, muy bien. Sí, sí. Pues mejor sabrá qué se dice aquí. Eso lo dicen mucho las madres. Sí. No sé si las madres portuguesas también. Sí, seguro que es mi madre. Van a la misma escuela, seguro. Bueno, pues nada, le damos la vuelta para que se vea cómo se ha caramelizado el mojo. ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pintica tienen! Venga, pues haces una torreta de piadinas. Vale. ¡Madre mía, qué cosa más buena! ¡Perfecto! Y ya lo tenemos. Sencilla la receta, ¿no? Sí, muy bien. Venga, pues vamos a emplatar, vamos a ponerlas por aquí bonitas. Y vamos a ir recordando. Yo soy muy malo con las fechas. A ver, después de terminar la pera, ahora cuando terminamos de hacer esta recetica, tenemos el sorteo de la fase final, ¿no? Sí. Que la jugáis en... En Valencia. ¡Oh, qué bonito va a ser para ti! Sí. Doble motivación. Es como volver a casa. Claro, es verdad. A comer paellita buena, ¿eh? A celebrar, ganáis y paellita buena. Y una paella. Muy bien. Muy bien. Y la fase final se juega del 24 al 27. De marzo. O sea, que te digo que estoy pensando, a ver si me puedo hacer una escapadita con la familia y me apunto a esa paella. Ojalá. Con la copa en la mano. Con la copa. Ojalá. Ojalá.